Música 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 Comiendo sangre a tu albada Comiendo sangre a tu albada Música Música También dicen que la muerte se va siguiendo los pasos Música Y yo digo que la suerte se le lleva a las cosas En fuerza puede pararte Aunque me dejen de malas Aunque me dejen de malas Yo sueco tu pretendiente Presume de ser patote En miedo que yo les tengo Yo traigo a quien los palos Yo traigo a quien los palos